Hola que tal gente de Youtube, como están? Yo soy el Tomate y el día de hoy traemos un nuevo video para el canal del Tomate MP Y pues bueno, el día de hoy estamos teniendo por aquí una reta amigos Vamos a regalarle 50 diamantes a los amigos que lleguen a matar a esta parejita, voy a verlos nada más Ok, ya vi como está vestida Miranda y Dalfa, ya también ya lo vi como está vestido Está medio como que encubierto, encubiertazo, eh, bien, entonces Bueno, ya sé por lo menos como están vestidos Obviamente no los voy a expectar para no decir en donde está su ubicación Y ellos tienen que decirme quienes son los que los matan Normalmente, este, puede ser que no los mate, ¿no? Pero, les voy a estar echando una vuelta de vez en cuando y voy a estar expectando también a los demás Así es que bueno Adén, yo soy el Tomate, dice Adén ¿Dónde andabas Adén? Te voy invitando, invitando, invitando Está en modo ráfaga amigos, es muy poca gente Dalfa es heroico, no, mejor no lo mato Dalfa es heroico, sí Para que quieran checarse el canal de Dalfa, eh Chequense el canal de Dalfa, por ahí anda el canal de Dalfa Tiene bastantita gente, eh Ok, aquí estamos viendo, ya se aventaron Ok, vamos a dejarlo aquí Caballero con McQueen El Zarco y el de un trancazo Cheto y Amser Balita y Santiago Ok, Diego Pineda Jerry, nomás les recuerdo que me digan Por favor Dalfa y Miranda Quienes son los que los matan O si ustedes los mataron Saquen una Bueno, voy a estar bien pendiente Bien, bien, bien pendiente De los nombres Pero si no, igual ahorita regreso el video Ok, para saber quien mató a quien Y quien se llevó la caja Son 50 diamantes por la cabeza de Dalfa Y 50 diamantes por la cabeza De Miranda Ok, no los voy a expectar Porque no quiero que me digan Ya se escuchan balas allá a lo lejos McQueen, le están disparando Creo que alguien trae algún silenciador Ya lo vio, ahí está McQueen Es tuyo McQueen Ahí está McQueen Ah, pues es pura pistola Tienes que buscar la pistola Sin armas, no Si ese es con pistola Sin armas, no Si este es con pistolas Hola, llegué tarde Probablemente Fran No sé si vayamos un ratito al otro canal Ahorita lo checo, sí Nos vamos un ratito al otro canal Sí, hay que jugar más en el otro canal Antes de cambiarnos a este Ok, ya lo está golpeando Ya le está disparando Ahí anda Arsir Uy, vean Esa arma Está imponente Esa arma Y acaban de matar a alguien por aquí No sé quién fue Uy, no alcancé a leer quién fue Ok, pero no fue Fue la vaca el que mató Ok Allá la ya mató a dos Mató a Zarco Y mató a de un trancazo Allá a los dos se los llevó Ok, vamos a ver Por aquí anda Santiago Uy, aquí se están enfrentando ya A puño Creo que a puño le quita más, ¿no? Que con la pistola de cerca Y pues bueno, decide huir Y ahí va a agarrar casco Corta cartucho Le quieren disparar ¿Quién es el que está del otro lado? No lo sé Pero creo que debes de alejarte un poco más Y disparar la cabeza, ¿eh? Si es que lo quieres hacer así McQueen, que todavía está vivo Caballero, que también anda por acá muy cerca De pura curiosidad Ok, vamos a ver ¿Dónde andan los demás? ¿Siguen vivos? Dalfa Aquí anda el Chos Chos, Chos, Chos Ah, mira Es Chosco, güey Las letrías chiquillas Ni había visto que se puso esleta Le están disparando Por cierto Lo acaban de bajar Y lo van a disparar Y lo van a matar Porque cuando checo al Chosco Lo matan Ok, viene el compañero No, no viene el compañero Ya le están disparando ¿Quién le dispara? No lo sé Pero bajó a los dos Lo está buscando también al otro por allá No sé quién es Es la vaca Es la vaca el que lo destruye El que lo golpeó Lo está golpeando Y cuidado que viene el otro Ah, sí, el compañero no Ya le están disparando a la vaca La vaca tiene que moverse de ahí Se va a curar Ok, este se quiere llevar la kill Le quiere robar la kill a la vaca Y bueno La kill fue la vaca Agarra el arma Y son malos para las pistolas Por cierto, ¿verdad? Ok, Miranda ya lleva una kill Miranda ya lleva una kill Eso quiere decir que hay gente Ya donde está Miranda Pero ya lleva una kill Miranda Aquí anda la vaca Santiago Vamos a ver dónde andan los demás Diego Quienes son los que se están enfrentando Con Miranda Miranda que ya lleva una kill Diego Ayala Lo mato Ok, vamos a ver Miranda lleva una kill Cancela, tómate, cancela Por poquito Ok, aquí hay golpes Arcir Ok, se está cerrando la zona Por cierto Ya casi, casi, casi Es la última zona Ok, ellos se están correteando Se están siguiendo La vaca que ya lleva tres kills Impresionante La vaca Tres, tres muertos Y sigue tirando golpes A diestra y siniestra Creo que salen muy pocas pistolas ¿No? Ese usa carro No vi ningún carro Tomate Me debes un regalo Real raza familiar ¿De dónde te debo un regalo A tu real raza familiar? No sé ¿Quién eres? Santiago ¿Cuándo y por qué? ¿Qué vas a jugar en el otro canal? Necesito hacer más Más frío en el otro canal Para poder llenar más este Porque la verdad es que Aquí tenemos muy poca gente Me complica llenar las salas aquí Y no quiero No quiero seguir haciendo eso Allá la mató Allá la mató a lo mato Allá la mató a lo mato Ok, se escuchan balas Miranda y Dalfan Siguen vivos Mataron a Santiago Aquí estamos viendo a Jenny Ahí vemos a alguien que se escondió Ahí entre las sombras Viene alguien de frente Uy Esa es Miranda Esa es Miranda Y Miranda le está No, no, no es Miranda ¿No? Ok Ok, no, no es No es, no es, no es Ok A ver Encher No puedes utilizar el coche Amigo Uy Ahí le dieron un buen Trancazo por la ventanilla Y ya se va curando No deberían de ir No deberían de dar chance De curarse Mientras vas en el coche Por lo menos Si tienes una ventaja ya De ir en el coche Y luego irte curando en el coche Pues ya no Ya no es este Ya no es como que chido Dalfa también acaba de matar a alguien Ok, aquí anda la vaca Pero traes pistola para defenderte Ya se bajó Ya se bajó Ok Hay que golpear al del coche Wey Ok Aquí está la vaca Ya le están disparando a la vaca Le dieron por ahí Uy Cuidado vaca Que te atropellan Uy Wey Por poco Y se lo lleva Ok Ese es Dalfa Ese es Dalfa Ese es Dalfa Estamos viendo La vaca contra Dalfa No sé No lo alcanzo Pero ok Tengo que seguir a Dalfa Ok Dalfa Que se tiene que curar Cuidado que le llegan Con el coche por atrás Vean como sale Ese coche Es la vaca El que lo tiene ahí Atropellaron Atropellaron a la vaca El del coche Lo va a matar Dalfa Ahí está Lo mató el del coche Dalfa Dalfa sigue vivo Miranda lleva 3 kills Miranda Que también está aquí En la batalla Amigos quedan 4 vivos Miranda y Dalfa Están vivos Completamente los dos Ok Vamos a ver Nadie no ha matado Ni a Dalfa Ni a Miranda Ellas están allí Impresionante La valida Que están dando Por aquí Donde anda Dalfa Tienes que venir A ayudarla Donde estás Aquí está Dalfa Ya Ya se mete A la batalla Ok Vamos a ver Por aquí anda Miranda Que lleva 3 kills Pensé que le iba a dar Un derechazo Pero era el mismo Dalfa Quedan vivos 4 todavía Se está cerrando la zona Impresionante Y es un poco difícil Ya aquí amigos Pelear Y a Dalfa creo que lo va a matar La zona Si no estoy equivocado Ok Dalfa acaba de matar Y Miranda Lo ganaron los dos Lo ganaron amigos Impresionante Salvaron sus cabezas Impresionante Se los dije Iba a ser muy difícil Y ahí están los dos Mandan saludos Por favor Nos maté Dijo Dalfa Ahí está Dalfa Que mató a 2 Miranda Que se llegó a 4 también Impresionante Ellos eran los Los que valía La cabeza de ellos Pero no alcanzamos a No alcanzaron a matarlos Jake Quedó en segundo lugar Y Diego Pineda En 0 En 0 Que no mató a nadie Por cierto A Harris Y el Cheto Chato Ah no es el Este güey Que tampoco no mató a nadie La balita que estuvo muy a punto Estuvo muy cerca de matar a Dalfa Pero no le dio chanza No le dio casi nada de chanza Y bueno Así quedó La cabeza de ellos valía Pero Ellos la salvaron Así es que Pues bueno Ni un brillo Parse Dice Ni un brillo Para los que hablan portugués De que se trata Esto no se vale Me mató el del carro Casi lo mató Si 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 me di cuenta Snoopy Pero desgraciadamente Así hay gente Que no respeta las reglas Es impresionante Pero pues ni modo No se puede hacer mucho En ese En ese Este Pues en ese caso Pero si Si nos dimos cuenta Estaba Estaba la batalla contigo Con Dalfa Y pues bueno Gracias amigos Espero que les haya gustado La transmisión del día de hoy Mejor dicho El video del día de hoy No olviden suscribirse al canal Dejar su like Y compartir Se cuidan mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye